Cuba Información Otemar Hernández, una de las intervenciones más lúcidas, más brillantes y más poderosas que se han escuchado en este evento. Y quisiéramos saber tus impresiones, tu motivación y cuál es la experiencia que has recogido aquí en este cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia. Un saludo primero para todos los oyentes de tu programa, los que se conectan en el sitio Cuba Información. Y resumiendo el día de hoy, que ha sido una jornada muy bonita, muy agradable, de esfuerzo también, de sudor, entre los cubanos de España o de otras regiones, y aquí los que viven en Francia. Es una jornada de unidad, una jornada de fraternidad y de comprensión de los resultados del sexto congreso del partido, de comprensión del esfuerzo que hacen los hermanos y nuestra familia que está en Cuba en este momento. Y no pudiera ser la respuesta de otra manera. Nosotros no tenemos nada que ocultar, nada que esconder, sino es la lucha por los que están allá y por los que estamos aquí. Tenemos un solo pasaporte, no lo vamos a cambiar, no podemos quemarlo. Y donde quiera que estemos somos cubanos. Y eso creo que ha sido el sentido de este encuentro de hoy, bien organizado por los compañeros de la Embajada y el Consulado Cubano en Francia, en París. Y muchas intervenciones, muchos compañeros que llevan años ya antes que nosotros aquí y enarbolando una bandera que es la bandera de la dignidad. El resto, ustedes como usted, Lázaro, lo conoce, Vigilio y otros compañeros que saben que es una lucha de una continuidad que comenzó Maceo, que comenzó Martí. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de aportar nuestro granito de arena para que eso salga adelante. Tal vez no estamos en la primera tinchera, allí donde está la familia, donde están los que están día a día pasándola duro. Pero estamos aquí trabajando con orgullo, con dignidad, con mucha tranquilidad, pero fiel a los principios. Fiel a los principios, fiel a nuestra raíz. Respetando a nuestros mayores, a los que nos han dado la línea a seguir. Y ese es el mensaje que hoy he transmitido para acá, que he compartido con ustedes. No ha habido polémica, sino lo que ha habido es discusión sana. Es muy importante eso. Y nos estamos poniendo los acuerdos adentro y afuera para que el futuro de nuestro país sea lindo, sea próspero y sea unido. Esas son las palabras que puedo ofrecerles a tu servicio de información, a tu sitio de internet que está trabajando arduamente. Y nada, nos veremos en Roma, que va a haber un encuentro de cubanos en Europa. Y ahí estaremos, como hemos estado hoy, estaremos en Roma.